Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra Madre Una vez más, acá en el Estudio San Juan Pablo II del canal La Voz de María Después de algunas semanas que hemos estado haciendo programas especiales Así como también en su momento predica, bendito sea el nombre del Señor Pero tenemos que volver al estudio porque acá también tenemos la presencia de ese maravilloso Dios Que desde aquí se manifiesta a todos ustedes como siempre Agradecerle su sintonía, agradecerle el espacio, el tiempo que apartan Para entonces tener esta oportunidad de compartir con nosotros este programa Bendito sea el Señor cada semana También, aparte de saludarle a todos ustedes, agradecer a aquellos que en estos días Han estado tan directamente en contacto con nosotros Suscribiéndose más que nada Y comentando, compartiendo Lo que estamos haciendo recientemente acá en el canal de YouTube Bendito sea el nombre del Señor Gracias a ustedes, de verdad que estoy motivado Hemos estado hablando de Fren y yo Lo que está pasando ahí con el canal de YouTube Y estamos, bueno, felices, contentos Y de esta manera pues El programa Hoy Quiero Hablarte Esta semana Ya está en el aire Hola hermanos y hermanas Bienvenidos a esta nueva entrega de Este es su programa Hoy Quiero Hablarte Para hoy, la música nos habla con el músico G.U. Gómez Díaz Que nos dice Nicole Curiel, emprendedora Eric Ramírez con el tema El rol de María en la iglesia En Hablemos de Salud José Luis Tigrera, entrenador y coach deportivo Con Dios todo, sin el nada Regresamos en breve Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Vega contó Tenemos natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Licenciado Eduard Gil Psicólogo clínico Y psicoterapeuta La mente es un don Cuídala Ofrece los servicios de Terapia psicológica Terapia de parejas Terapia familiar Orientación vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de test Talleres Charlas Conferencias Terapia grupal Estimulación cognitiva Está ubicado en los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 829-662-0100 Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor Y predicador católico Internacional Desde República Dominicana G.U. G.U. Gómez Díaz Él es músico Muy talentoso En estos momentos Está estudiando En el Instituto de Cultura y Arte ICA En Santiago República Dominicana Y quiere compartir con ustedes En este momento Para La Música Nos Habla En Hoy Quiero Hablarte La Música Nos Habla Hola Soy G.U. Y hoy Quiero Hablarte Soy de Santiago De Los Caballeros Soy profesor de música En dos colegios educativos Y también formo parte De la banda del ejército De la República Dominicana Bueno, decidí ser músico Porque desde muy pequeño Mi madre me inculcó La parte musical Siempre Ella estaba en una banda Y siempre me llevaba A los ensayos Y yo siempre estaba Jugando cerca De donde ellos Estaban tocando Y siempre me mantuve En esa área Entonces esas fueron De las cosas Que me fueron formando A mí en la parte musical En querer aprender A tocar un instrumento Y desde muy pequeño Mi mamá me compró Una güira Y yo siempre Estaba tocando Y ese tipo de cosas Y esas fueron Una de las cosas Principales Para yo tocar música Para yo ser músico Sí, me encanta la música Es algo que disfruto demasiado Desde que tengo uso De razón Siempre me ha encantado La música Escucharla Tocarla Hasta cuando veo Hasta cuando veo Una película O lo que sea Siempre Estoy pendiente A que están haciendo Vamos a decir En lo que están Tocando los instrumentos Y eso es algo Que me llena mucho Cuando comencé A ser músico Tenía una edad De 4 o 5 años Ya que Desde esa edad Me colocaron En la parte Como le llaman La percusión A tocar el bombo En la banda Que me hubo más tocado Bueno, mi maravillor apoyo Han sido mis padres Ya que por ellos Ambos son músicos Y siempre me han apoyado En todo lo que Yo les he dicho Que quiero hacer La parte de la música Y es algo Que ellos siempre Me viven impulsando Y me ayudan A estudiar Todo lo que Yo necesito Me dan ese voto De confianza Para así hacer Bueno, yo les diría Que de por sí Tienen que saber Que son alguien ya Y que O sea, cuando me refiero A que son alguien Que Ponerse de forma positiva Y pensar que ya Ellos lo tienen Lo que así desean alcanzar Lo tienen logrado Y si su mentalidad Está así Es muy posible Es muy posible Que lo puedan lograr No todo se puede lograr Pero sí podemos trabajar Para hacer lo mejor posible Y así Dios nos permite Poder lograr el objetivo Y llegar a donde queramos He sentido una adrenalina muy fuerte Me encanta sentir eso De esa ansiedad Esa ansiedad De no saber Que va a ocurrir Cuando comienza la presentación Ese antes de subir Ya luego de que uno está tocando Ya está en la presentación Uno siente como una paz Uno simplemente siente que Que el tiempo se para Y que uno comienza a sentir Esa adrenalina de que De felicidad Al hacer lo que Por ejemplo A mí me gusta Y eso me encanta Sentir eso Ese deseo de tocar Y de presentar En mi opinión La música es Un arte Que debe de ser enseñado En todas partes La música es algo que Aunque la persona No lo crean Ya saben de música Aunque tú no seas música De eso decirles Que siempre voy a seguir trabajando Voy a seguir esforzándome En ser mucho mejor Y en dar el máximo En ser la persona Que tiene mayor conocimiento Y tener una competencia propia En aprender más para mí Y eso es lo principal Y que no vamos a descansar Vamos a seguir para adelante Podría describir la música Con la palabra sentimiento Primordial Para mí la música Es sentimiento Para mí ha sido un placer Estar en este espacio Y nada Espero que lo hayan disfrutado ¡Gracias! 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 Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte Y activa la campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail.com Erick Ramírez Cantautor Y predicador católico Internacional Desde República Dominicana Para esta sesión Que nos dice Tenemos una nueva colaboración De alguien que Se introduce en nuestro espacio En esta sesión en particular Y ella es Nicole Curiel Es emprendedora Y nos hablará Desde la provincia Espaillat Municipio de Moca República Dominicana Escuchemos sus palabras En hoy quiero hablarte Presentamos ¿Qué nos dice? Hola Mi nombre es Nicole Curiel Una chica moca De 29 años Que ha pasado momentos difíciles En su vida Bueno Todos pasamos por momentos difíciles Pero lo importante aquí No es caerse Sino saberse levantar Y hoy quiero hablarte De una palabra muy poderosa Transformación Y yo siempre he dicho Que hay dos formas Para tu transformarte La primera es Por elección O sea Yo decido Y elijo Hacer las cosas Correctamente Para que me vaya bien En la vida Y la segunda es Los errores de la vida Y mientras mayores Sean tus fracasos Mientras mayores Sean tus pruebas Mayores serán Tus bendiciones Pero está en ti Tener esa mentalidad De que Esas pruebas Realmente son Para hacerte crecer Y hacerte madurar Y tú tal vez Estás desesperada Desesperado Y vas donde tus amigos Y le dices Mira esta situación Que yo tengo Es la peor Y crees que es lo peor Que le puede pasar A un ser humano Y cuando te enteras De otra situación Que está pasando Otra persona Pues dice No Realmente lo mío Es más pequeño Entonces La reflexión Que te quiero dejar Hoy Es que No importa La situación difícil Que tú estés teniendo Hay dos formas Para tú transformarte ¿Cuál eliges hoy? Siempre le motivo A todos ustedes Hermanos y hermanas De esta audiencia De hoy Quiero hablarte A orar por mis anunciantes Y al visitarlos También mencionar Que vieron su publicidad Acá Para que reciban Un trato Y un descuento especial Son ellos De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorio Iluminación Pro Audio Taller de reparación Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná En Santiago República Dominicana 809-276-1716 De La Rosa Instruments Luis Joaquín Es coach En nutrición Ofrece servicios Personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Sígalo Como Arroba Rayita abajo De nutrición Y o llámelo 809-707-0404 Luis Joaquín Es coach En nutrición BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrellas Adalá Plaza Alejo Frente a la Universidad Pucamayma Santiago República Dominicana 809-241-4240 BioFit Improoficinas Excelencia de muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Club de Leones Los Jardines Los Jardines Metropolitanos En Santiago República Dominicana 809-583-0028 Improoficinas Almacén Peña 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 Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Y Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7924 809-573-7999 Ofrecen delibres Disponible Gratis para usted Almacén Peña Peña Laboratorio Dental AIE Porcelana Ofrece Prótesis fija Removible Implante Circonia Prótesis libre De metal Y mucho más Estamos en La Vega Y en Santiago República Dominicana Con los teléfonos 809-242-4142 809-241-4142 Laboratorio Dental AIE Porcelana Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos Naturalja Almendra Jalapeño Oliva Alma Albahaca Maní Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a Lapello Y también en la carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la Escuela Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Licenciado Edward Gil Psicólogo clínico Y psicoterapeuta La mente es un don Cuídala Ofrece los servicios De terapia psicológica De parejas Familiar y grupal Orientación vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de test Talleres Charlas Conferencias Estimulación cognitiva Y está ubicada Ubicado en los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Contacto 829-662-0100 Edward Gil Psicólogo Para todos ustedes Hermanos y hermanas Estos son mis anunciantes Y colaboradores Por lo cual Les pido Encarecidamente Que oren por ello Y sus negocios Sus servicios Que Dios le bendiga Continuamos Aparte de la cruz No hay otra escalera Por la cual Se pueda llegar al cielo Santa Rosa de Lima Hermanos Hoy en día De diferentes maneras Y formas Nosotros pasamos Por vicisitudes Por calamidades Por situaciones Difíciles en la vida Tanto personal Como en el ámbito familiar Por una enfermedad Por un conflicto Por un problema económico Por un quedarse sin trabajo Y todo esto Tiene que ir Siempre visualizado Hacia la cruz de Cristo Esa cruz Que nos dio la salvación Que nos dio la redención Y al mismo tiempo Con esa cruz Nos identificamos Entonces entendemos Que al final Del sufrimiento De Cristo en la cruz Y de nuestro sufrimiento personal Alcanzaremos el cielo La vida eterna El gozo pleno Así que no nos desanimemos Todo lo contrario Busquemos siempre La ocasión De poder Entregarle a Dios El sufrimiento Y la cruz De cada día Para seguir siempre Sus pasos Que Dios les bendiga Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hablaremos Acerca del tema El rol De la Virgen María En la Iglesia La Virgen María En la Iglesia Católica Es reconocida Y venerada Como Madre de Jesús Y Madre de Dios ¿Cuál es el rol De María Para la Iglesia actual Para la Iglesia Peregrina En el mundo entero? Nuestra Iglesia Católica Que es bueno decir Que es la única religión Que honra y venera A la Madre de Jesús Como hombre Y la Madre de Dios Jesús Como Dios Entonces ¿Qué nosotros podemos decir de esto? Que María juega un papel Crucial En la vida de la fe Del creyente ¿Por qué? Porque María Recordemos Primero es humana O sea Igual que nosotros Igual que Que usted y que yo Y entonces Ella nos hace Identificarnos De una manera u otra Para entonces ¿Por qué no? Con su colaboración En nuestra vida Llámese La intercesión Que ella con tanto amor Con tanta bondad Y piedad Intercede por nosotros Ante su Hijo Jesús Recordemos Que María es La co-redentora Sabemos que el Redentor Es Jesucristo Pero la co-redentora O sea La que colabora Para que el Redentor Llegue Es precisamente ella Entonces Juega un papel Repito Importante En la fe Del creyente En este caso Del católico Esto para que No tengamos miedo De acercarnos a ella De mirarla a ella De contemplarla Y descubrir entonces ¿Qué ha querido Dios A través de una mujer De una joven Tan sencilla Tan humilde Decirnos a nosotros? Porque los personajes Bíblicos De una forma u otra Todos Nos ayudan A identificarnos En diferentes momentos De nuestra vida A lo largo y ancho De nuestra vida Vamos viendo Diferentes situaciones Que se van presentando Y eso es lo que Hoy en día Nosotros podemos ir descubriendo Por eso es importante Leer la palabra de Dios Y meternos En ese poblado De la Biblia Que hiciera tanto misterio Para entonces Descubrir estas cosas Que parecen sencillas Y no lo son Porque María es una mujer Primero elegida por Dios ¿Y para qué fue elegida Por Dios? Para traer la salvación Usted dirá Para traer a Jesús Como dicen algunos María fue simplemente Un instrumento Otros se van mucho más lejos Y la ofenden Diciendo que solo fue Una incubadora Que Dios la utilizó Señores Dios no es así Dios no puede Venir a usarme a mí Como si yo fuera un objeto Y entonces después Despreciarme La Virgen María Bueno de todas las criaturas Y Dios nos ama A todos Igual pero de diferentes formas Y a María La ha amado Dios Padre De una manera especial De una manera diferente ¿Qué ha pasado En el Evangelio de San Juan Capítulo 19-25? Nos dice Estando Jesús A punto de morir Entrega a su madre ¿A quién? Al discípulo Que Jesús tanto ama Y lo he dicho otras veces En otras enseñanzas Hablando de María El que ama a María Es el discípulo Que ama a Jesús Y que Jesús lo ama No es cualquiera Que Jesús le va a entregar Usted podría decir Y los demás entonces Los demás apóstoles No eran tan amados Eran menospreciados Por Jesús No, no Lo que pasa es que Aquí el Evangelio Lo que quiere decir Que el que ama a Jesús Jesús lo ama Y le entrega Lo que Jesús Más tiene como valor Y en ese momento Era su madre Pero Jesús El valor más grande Que no ha entregado Por llamarle valor Que no lo es Es la salvación Es la vida eterna Entonces La iglesia propone A María Como modelo de obediencia Modelo de obediencia María obedece María Está pensando Que es lo que El ángel Gabriel Está diciendo Dice Lucas 1.26.38 Hablando de la encarnación La anunciación Y María entonces Dice la iglesia Es un modelo De obediencia Yo no hago Lo que quiero Hago lo que no quiero Porque lo que quiero No me conviene Y lo que no quiero Lo quiere Dios Dice San Pablo En pocas palabras Lo que el apóstol Está diciendo Es que Obedecemos a Dios Primero Bueno Por amor a Dios Porque yo amo Tanto a Dios Y es lo que ha sucedido Con María Mira lo que acontece Al redor de María La jovencita De 14 años 15 años Eso es lo que Más o menos Se cree en el prototipo Del evangelio de Santiago Que habla un poquito Acerca de esto De María Que no está en la Biblia Recuerda que Lo que está en la Biblia Lo más importante Es hablar de la salvación Como Dios prepara El pueblo de Israel Visualizando Bueno Representando toda la humanidad Y luego lo más importante Ya es el evangelio En sí Jesucristo Por eso de María Y de San José No se dice tanto Pero lo que se dice Es importante Y en estos evangelios Apócrifos Que no están en la Biblia Repito Se dicen muchas cosas Y entre ellos La edad de María Unos 14, 15 años Más o menos Cuando María recibe El anuncio del ángel Y da luz a Jesús La iglesia entonces La presenta como modelo De obediencia En contraste De la desobediencia De Eva Eva desobedece Allá en el Génesis Vemos esta imagen De una mujer Bueno Que puede ser cualquiera Pero la Biblia La nombra como Eva Para desobedecer Ella desobedece Ella bueno Supuestamente A partir de ahí Entonces La mujer como que Se involucra demasiado En esto del hombre Y lo hace De una forma u otra Pues o crecer O disminuir su vida Y la mujer tiene esa influencia Entonces María Es la nueva Eva Es una idea Que se encuentra Desde los padres De la iglesia Es la nueva Eva Es la nueva arca Donde Dios hace un pacto Dice Jeremía Que Dios va a hacer Una alianza Alianza nueva Y lo hace a través Precisamente De la Virgen María Descubrimos entonces En todo este Entorno del tema Sobre el rol De la Virgen María En la iglesia Que primero es Reconocida y venerada Es honrada Y por eso se le dedican Incluso unos cinco Dogmas de fe Entre ellos pues La Inmaculada Concepción La Asunción De la Virgen María Son dogmas de fe Verdades de fe Que no pueden ser Desmentidas Negadas La iglesia propone A María Como modelo de obediencia En contraste Con la desobediencia De Eva Idea que se encuentra Desde los padres De la iglesia En la teología católica La intercesión de María Nace de la mediación Única Y principal De Jesucristo De la cual depende Fíjate María intercede María es mediadora Usted dirá No, no Jesucristo es el único Mediador Entre Dios Y los hombres Señores Recuerda que el evangelio También de San Juan Dice al final No todo lo que Jesús hizo Está escrito aquí Lo que está escrito Para que usted crea Si se hubiera escrito todo No hubiera lugar En la biblioteca Para tantos libros Entonces no es solo La Biblia Si Bueno La palabra de Dios Pero hay otras cosas también Que nos enseñan a descubrir Principalmente Estas cosas Escondidas Descubiertas A la luz del Espíritu Santo Porque es el mismo Espíritu El que nos comunica esto Si yo me estoy equivocando Y soy persona de oración Y de fe El Espíritu Santo Va suscitando En mi interior Llámese En mi conciencia Me aplaude Que bien lo hiciste Pero también Me castiga Me reprende Que mal lo hiciste Y lo mismo sucede Para entender Esto de lo que yo estoy hablando A ustedes ¿Quién es María? ¿Eh? ¿Quién es María? Una mujer extraordinaria Una mujer grandiosa Una mujer purísima Una mujer santísima Porque no podemos Decir y pretender Entonces creer Que Dios Repito La va a usar Jesús va a nacer Y la va a tirar No Pero si de ella Ha nacido el Santo Santor El tres veces santo ¿Eh? El Emanuel Dios con nosotros No podemos pretender Que después Entonces Ella Fuera cualquier persona No señores Entonces María Siga a nuestro lado María continúa Como dice el salve Dedicado a ella En este valle de lágrimas Acompañándonos Jamás María deja solo A sus hijos Y yo no estoy hablando Nada más de los católicos Los católicos Honramos y veneramos A la Virgen María Oramos a la Virgen María Le pedimos intercesión A la Virgen María Pero eso no significa Que María tenga un amor Especial Privilegiado Hacia los católicos Porque María Recuerda Ahora es divina Y no puede haber Resentimiento Odio Ni nada que se le parezca En María Hacia aquellos Que no la honren Aún Aquellos Que se atrevan A difamarla Hablar feo de ella No Porque María No es como usted Y como yo Que tenemos unos Sentimientos ahí A veces Muy negativos Muy malos Muy satánicos En contra de nuestros hermanos Y también de nuestra familia Pero María no Y María entonces En este sentido Es una mediación Secundaria La que la iglesia propone Para acercarnos fielmente O los fieles Mejor dicho A la Virgen María Bajo la advocación Que usted prefiera Aquí por ejemplo Dos grandes Advocaciones Mariana La Virgen de la Alta Gracia Y la Virgen de las Mercedes Pero usted puede acercarse A María Por ejemplo En su país Como la ha nombrado En su comunidad En su parroquia Pero lo importante Es María Y María entonces Sin miedo Usted puede acercarse Pedirle Suplicarle Y esperar Ella es La segunda mediadora Vamos a decirlo así Porque Jesús es el mediador Principal Absoluto De Ante nosotros Ante Dios De nosotros Ante Dios Y la Virgen María Entonces Pasa a un segundo plano Pero tiene su importancia Porque ahora viene la madre Como dice En las bodas de Cana También El Evangelio de San Juan Cuando nos habla a nosotros Que María intercede Y al final Entonces María Bueno pide Intercede Suplica Y dice Agrega Hagan lo que él les diga ¿Quién? Jesús Refiriéndose a su hijo Porque ella va a interceder por mí Como lo ha hecho Y yo lo siento Yo no sé usted Pero yo he sentido Innumerablemente La intercesión Poderosa De la Virgen María Yo he sentido La gracia De la Virgen María Pidiendo por mí ¿Y qué es lo que pasa? Bueno que yo Le he pedido a Dios Dios no se ha cansado De que yo le pida Pero yo entiendo Que sería un poquito Más fácil Y llevadero Si mi súplica Se la entrego En las manos Venerables Y santas De la Virgen María Para que ella Entonces Le diga De esta forma Mi hijo Jesús Acuérdate de Eri Mi hijo Jesús Acuérdate de Fulano Fulana Mira que te está pidiendo Hace mucho Lo mismo vemos En los evangelios Y qué bueno que lo diga Porque en el evangelio Encontramos personajes Como aquella mujer Que se considera Bueno Fuera De lo que es Vamos a decir El judaísmo Jesucristo Jesucristo Sin embargo Va a suplicarle A Jesús Por su hija enferma Por su pariente Y Jesús le dice No está bien Echar a los perros Lo que le toca A los amos Mira como le dice Jesús a esta mujer Y sin embargo La mujer insiste Y Jesús le hace El milagro a su hija Imagínate tú Cuando entonces Quien pide a Jesús Es su propia madre La que no le puede Negar nada Rol de María En tu vida Y en mi vida En la vida De la iglesia Jesús No le puede Negar A María A su madre Nada Y usted dirá ¿Y por qué no es recibido? Porque es posible Que Jesús le diga Todavía No ha llegado Mi hora Te suena Al evangelio También de San Juan Ahí mismo La boda de Canate Hablando de la intercesión Ahora de María Como uno de sus roles En nuestra vida Todavía no es la hora De que él reciba Eso que me está pidiendo Pero madre Tú tranquila Que le estoy dando Algo mejor ¿Eh? Que lo estoy preparando Que lo estoy educando Lo estoy fortaleciendo Pero habla con su madre Por eso es que Jesús Está a la derecha Del padre Y un día vamos a hacer Un programa sobre esto ¿Y quién está A la izquierda del padre? ¿La reina? Porque si el padre Es el rey Jesucristo es el príncipe Al lado tiene que estar La reina De la izquierda De papá Dios Por eso es que María Está tan cerca de Dios Que difícilmente No nos arranque Un milagro Para nosotros Una gracia Para nosotros Señores Hay que pedirle A la Virgen María Pero creer Creer porque a mí Me está mirando Ahora mismo Gente católica Que en su propia casa Tiene gente Que no es católica No le pide a la Virgen María Yo respeto su religión Bueno Pero respete a la mía Yo le he creado María Donde yo vivo Donde yo trabajo Y yo tengo el cuadro De la Virgen de la Altagracia ¿Eh? Y ese cuadro Ahí está la María Si se quema la casa Si se quema el cuadro ¿Se murió María? No Señores Nosotros estamos claros En eso Y yo creo que Ni siquiera deberíamos Estar hablando de eso ya En el siglo que estamos En el año 2022 Hablar de esas cosas Yo creo que Ni siquiera sentido tiene El primero Es el de educadora Y maestra de oración Uno de los roles De María El segundo Como modelo de virtudes Yo pudiera desarrollar esto Y voy a dedicar otro programa A esto que estoy diciendo ahora Porque de aquí saco Muchísimas conclusiones Muchísimas cosas Para usted y para mí Educadora Maestra de oración Modelo de virtudes Consuelo de los afligidos Mensajera de Jesús ¿Eh? Finalmente el rol Importante Ya lo he dicho Corredentora Ella se transforma En corredentora Al vencer al demonio Y al traernos a Cristo Usted dirá Pero fue Jesús Que venció al demonio No La primera que venció A Satanás Por eso la imagen De la apocalipsis Que una mujer aplasta La cabeza de la serpiente ¿Y qué es la serpiente? La misma que está en el Génesis Pero no la serpiente La culebrita de su casa La del monte No Hablando de Satanás Y María Que Cristo reprenda a Satanás María le aplasta la cabeza Al demonio Porque María le dice Que sí a Dios Y que no a Satanás Eva le dice Que sí a Satanás Y que no a Dios La diferencia Voy a hacer otro programa Efraín acuérdamelo Voy a hacer otro programa Con estos puntitos Que tengo aquí Y María se convierte entonces En esa que nos trae a Cristo Usted cristiano Débáselo a María Débáselo a Dios Padre Dios Padre manda al hijo A través de María La virgen De una mujer No podemos amar al hijo Y despreciar la madre No, no se puede Porque a mí no me gusta Que me hablen mal de mi madre A Efraín Mora No le gusta Que le hablen mal de su madre No, todo lo contrario Que hablen bonito Y si van a decir algo feo Que se lo traguen Se lo digan por ahí A otra gente Que yo ni me entere Imagínate Jesús Bueno, Jesús no reacciona Como yo y como Efraín Claro que no Pero Tenemos que tener cuidado Que decimos ser cristianos Entonces no le amamos la madre Su mamá ¿Y cómo se siente Jesús? Seguro que tiene que sentirse triste En algún momento Los católicos entonces Acudimos a ella En busca de apoyo ¿Eh? Otro rol Nos apoyamos En la virgen María Recordando que es Completamente humana Humana Ella es completamente humana Y no divina ¿Eh? Aunque goza ahora eternamente En la presencia de Dios Pero fue humana Aquí en la tierra Y le pedimos entonces Sus oraciones Su compasión Su amor Sabiendo que su naturaleza De esperanza Y de misericordia Se inciera En su inmaculado Corazón Puedes seguir a Erick Ramírez En todas sus redes sociales Como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete Dale a me gusta Comparte y activa La campanita En su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También Puedes escribir A su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email ErickRamírez RD Arroba Gmail Punto com Erick Ramírez Cantautor Y predicador Católico Internacional Desde República Dominicana Para esta sesión Siempre me gusta Traer profesionales De la salud Y también Entonces En la Próxima presentación Uno que es Entrenador Una persona Que para mí Tiene un talento Y una capacidad De enseñar Sobre todo Su paciencia Y vemos un entrenador Que se entrega Y él ha notado Algunas cosas De las que él tiene Porque dentro de su Ejercicio de Coach Como entrenador Personal En el gimnasio También es ingeniero Él Es entrenador personal Como ya he dicho Tiene un diplomado En nutrición Es coach Deportiva Asesor en línea Y como he dicho Ingeniero mecánico Les hablo nada más Y nada menos que De José Luis Tigrera Escuchemos Y miremos Algunas imágenes Mientras él nos habla En Hoy Quiero Hablarte Hablemos de salud Soy José Luis Tigrera Báez Soy de Venezuela Soy egresado De la universidad Militar Como grado De oficial De teniente Del ejército De la Instituto Universitario Tecnológico De Cabima Como ingeniero mecánico Y licenciado De administración turística En El instituto Andrés Bello Mi experiencia En el mundo De gimnasio Hice una certificación En la universidad De La Habana Cuba Como personal trainer Estudié También Tuve una semana Estudiando El instituto Men's Health Fitness El método tejido Lipograsa Una certificación Y El instituto De fisiculturismo Argentina De entrenamiento De alta intensidad En atletas Con bandas elásticas Luego que llegué Demigré De República Dominicana De Venezuela A República Dominicana Estudié En la UAPA En la universidad Como Hice un diplomado En licenciatura De nutrición Y dietética Ya que Me Me Elaboro En este En esta área También Hice una certificación De ciencia Medicina deportiva Ya que Mis papás Me inculcaron Esto Hacer el deporte Ejercicio Ya que son médicos Y me gusta transmitir Una buena salud Hacia mis clientes Hacia las demás personas También Hice Par de Certificaciones Como Instituto De Medicina Deportiva Con el doctor Director Milton Pineda En el área Del mundo De la salud Nutrición Deportiva Ciencia De medicina Deportiva Y Hidratación En atletas De alto rendimiento Llego A este país Ya tengo Ya 10 años En el mundo De gimnasio En el mundo fitness Y me ha dado Y me ha dado a conocer Vivo actualmente Aquí en Santiago En la ciudad De los caballeros República Dominicana Y le doy Y le doy Muchas gracias A este hermoso país Que se parece mucho A mi país Venezuela Por darme la oportunidad De crecer Yo siempre digo Que Dios tiene Un plan perfecto Para cada uno Y ese es el mío Realmente No ejerzo Mi carrera Pero me entrené Me especialicé Y estudié Esto que amo Y me apasiona Y Dios Me envió los tips Y actualmente He tenido un gran desarrollo Como instructor Ya me ha dado a conocer Como dije anteriormente En Santiago Y parte de República Dominicana Entrenando atletas De alta competitividad Como futbolista Peloteros Futura promesa Del deporte Entre otros Como pueden Observar Este es el área Donde trabajo Actualmente Biofix Gracias por darme Abrirme las puertas Pero siempre Darle gracias a Dios Por el éxito Que he tenido Siempre Yo digo Siempre he dicho Y el que me conozca Me conozca En mi página Que mi mayor Instrumento Mi mayor motivación Es Dios Y Llevar salud A cada persona Y hacerla Que se sientan bien Cambiar su Estilo de vida Y hoy quiero hablarle Sobre la importancia Lo que es la salud En el mundo Finne Debido a la situación De la pandemia Que pasamos En el COVID-19 Es muy importante Y se pudieron Notar En muchos atletas De alta competencia Como futbolistas Ciclistas Nadadores Que fueron asintomáticos A esta pandemia Que no la pasaron Tan mal Como la persona Que sufren De discapacidad Bien sea diabética Que sufren De problemas Cardíacos De obesidad Que actualmente Latinoamérica Y Europa En un gran número Del índice De obesidad Se puede notar Que esas personas Tuvieron problemas Fueron las que tuvieron Más tiempo En UCI Las que fallecieron Y así sucesivamente Insto a las personas A hacer mucho deporte Ejercicio Bien sea La persona Que no está acostumbrada A caminar Es una manera De desestresarnos De vivir el día a día El estrés Nuestros problemas En el entorno Y también Hay muchos problemas Psicológicos Familiares Hoy Quiero Brindarle un espacio Para ti Saca Por lo menos 20 minutos De tu tiempo De tu vida Y lo vas a agradecer A Dios A toda la vida Cómo va a cambiar Tu estilo de vida Bien sea Comiendo saludable Que es muy importante Comer saludable Porque Rendimos en todo Bien sea En la parte laboral La parte íntima Y en la parte Como profesional Mis entrenamientos Constan Debido a las personas Lo que está buscando Por obtener Bien sea Aumento de peso Pérdida de peso O mantenerse Y en caso de atletas Para tener más competitividad Ser más productivo Mejorar fuerza Velocidad Y resistencia La persona Que tenga Poco peso Que va en aumento Siempre Es muy importante La salud Del paciente O del alumno Bien sea En la parte De nutrición Una ingesta Calórica Alta De carbohidratos De carbohidratos De carbohidratos Y proteínas Para el aumento La persona Se debe entrenar Moderadamente Incrementándole peso La persona Que son Sobrepeso O Estilo de obesidad Siempre me gustaría Me gusta entrenarlo Bien sea Las pesas Y ejercicios Multifuncionales Que le va A permitir Agarrar más confianza Y mayor pérdida De peso Bien cuando tenga Un plan de nutrición Adecuada A su objetivo La persona Que tenga Un problema De discapacidad O como problema Como ya he tenido muchos Por eso me busca Aparte de eso Tengo Una instrucción Un diplomado En fisioterapeuta Lo tuve En la Universidad De La Habana, Cuba Para que me conocen Me pueden seguir En la parte de Instagram Más adelante Lo dejaré ahí Escrito En la pantalla Lo podrán observar He entrenado A muchas personas Una Una enfermedad Degenerativa De los huesos Que Poco a poco Empezó a caminar De cero Y gracias al Señor Como he dicho En predicho Mi mejor instrumento Es Dios Que me envía Los conocimientos Y gracias a Él He tenido éxito Actualmente Puede caminar Puede ser Su ejercicio normal Al igual Que También he tratado Problemas A personas Preoperatorios O postoperatorios De rodillas De ligamentos cruzados Y De rótulas Gracias al Señor También Han caminado Y viven una vida Normal Como también Una Compañera Mujer conocida Una paisana mía Venezolana Hace Tres años Tuvo un momento Muy desagradable Donde falleció En que entonces Era su novio Y ella Estuvo Estado En UCI Delicado La cual Le colocaron Un 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 Naufémul O una prótesis Para poder caminar Pero siempre digo Cuando tú tienes fe Aunque sea un granito De mostaza Todo se logra Lo último Que debemos perder En la fe En esta vida Y la fe No cuesta nada Solamente cuesta En creer en Dios Porque Dios existe Entonces Nada es imposible Mediante tú te creas capaz Tú lo vas a lograr Nada es imposible Mediante tú te creas capaz Gracias En hoy quiero hablarte Conectamos con Las redes sociales Esta sesión Como recuerdan ustedes Es para que nos escriban Nos pidan sus oraciones Porque quieren Ustedes Que nosotros Oremos Y no solo Nosotros oramos Sino que pedimos A los demás Que oren Por estas intenciones Eventualmente pues Se puede inscribir Una misa Por esta intención Bueno yo soy muy delicado Siempre lo he sido Cuando me piden oración Me identifico tanto Que depende De lo que me pidan Hasta me aflige Si el problema Es muy grande Porque uno se muestra Sensible Ante la necesidad Del otro Y sobre todo Cuando a veces Ha pasado Cosas similares Esta semana Pues en las redes sociales Nos están pidiendo oración Y lo vamos a hacer Dentro de un poquito De tiempo Para que oremos juntos Nos piden oración Por el niño Malvin Guzmán Debido a un daño De cornea Ana María Nos dice Buenas noches Eri Soy una fiel Admiradora tuya Que Dios te bendiga Siempre Desde Cotuí Gracias Ana María Orquídea Nos saluda Desde Pimentel Un saludo Nos manda Un saludo Para usted también Orquídea Dice acá Hola hermano Eri Quiero pedirle Que ponga a mi familia En oración Tenemos Muchas Tribulaciones Nuestro apellido Son Balcácer Rodríguez Y estas son las Intenciones Que tenemos Para esta semana Usted puede enviarnos La suya Eventualmente Daremos lectura Acá Pero no significa Que cuando la recibimos La dejamos ahí No, oramos Desde ese mismo momento Y así Dios va haciendo Su obra Su milagro de amor Oremos Entonces Precisamente Por estas cuatro Intenciones Que ya hemos leído Téngala presente Dentro de sus propias Necesidades Dentro de las mías Hagámosla un poquito Al lado Y oremos por esta Padre amantísimo Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Y te damos gracias Sabemos en fe Que tú siempre escuchas Sabemos en fe Que al escucharnos Nos devuelve Si no lo que pedimos Algo mucho mejor Danos un espíritu Para entender Estas cosas Que tú siempre nos da Que tú siempre Quieres sanarnos Que tú siempre Quieres liberarnos Y ahora te pido Por estas intenciones Tú conoces Señor Tú las has escuchado ya Hoy y en otras ocasiones Te he pedido Por esas intenciones Delante de ti Ahora Con mis hermanos Y hermanas En esta audiencia Te pido una vez más Por ellos Para que sane Esa cornea Para que sane Esa familia La restaure Para que bendito Dios Bendiga a aquellos Que saludan A cada uno de nosotros Que estamos acá hoy Bendiciendo tu nombre Bendito sea por siempre Señor Te doy gracias Porque tú estás Haciendo obra grande Grandes obras Señor En la vida de mis hermanos Y hermanas Bendice sus vidas Santifícalo Fortalécelo Jamás permita Que se aparten de ti Porque tú eres Dios Y mi reina Por los siglos de los siglos Amén Así mis hermanos Así mis hermanos y hermanas Orando con poder Y autoridad En el dulce nombre De Jesucristo Llegamos a la parte final De este programa Ya está en Youtube Compártalo Coméntelo Le dé me gusta Y si no lo ha hecho Suscríbase Nos vemos la semana Que viene Sin antes decir Con Jesús delante Y María detrás Que se hagan nosotros Su santa Y buena voluntad Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficina Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-0028 7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Vega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Bajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Licenciado Eduard Gil Psicólogo Clínico Psicólogo Clínico Y Psicoterapeuta La mente es un don Cuídala Ofrece los servicios de Terapia Psicológica Terapia de Parejas Terapia Familiar Orientación Vocacional Psicodiagnóstico Aplicación de Test Talleres Charlas Conferencias Terapia Grupal Estimulación Cognitiva Está ubicado en los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 829-662-0100 0-0-0-0-0